Disculpa, ya sabes? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo te ha quedado un tío, eh? Sí, la explosión que hizo... ¡Oh! ¡Oh! Cuando yo oí el tí tí de la gente, le digo yo, bueno, esto es una jispeta que chocó aquí adentro. Parece que le están poniendo carburo Le ponen carburo al café ¿Qué le parece la explosión de ese termo? Un fenómeno Una bomba de tiempo Está reportando Reportando en directo del Liceo San José ¿Qué le opina a usted de la explosión? Esto es un acto de terrorismo Nos pusieron una bomba En un termo de café No respeten a nosotros cafeteros Una minibomba Se puso en un termo Un atentado de... ¿Cómo se llama? Del ISO Una nueva célula que hay que no mirar Este video no se puede poner así en público Porque me mandan a un capreco No relajes, no relajes No tenemos la bomba Gracias Gracias Un saludo